Mi nombre es Rubén Caldú, en la Facultad de la Universidad de la Uni, y por su diseño mueble. Bueno, el diseño de ese diseño responde a la necesidad de lugares para sentarse, pero al tener poco espacio, no hay problema mucho lugar para que se nace. Entonces, la idea de este mueble es usando una especie de sistema telescópico de tubos y jalando un asiento a la vez. Te da tres opciones de sentarte como máximo, pero al momento de la cenar, por eso solo ocupa el lugar de una silla. Los materiales usados son tubos del minio y planches de BDF con accesorios plásticos. Y para sus compañeros de cenar, se le覆ándose a la habitación en el mar. Y para sus compañeros de banyol, Semana Sniper del Corte, en los comentarios de la Universidad 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 de Madrid y la Universidad de la Universidad de la Universidad de República. Siéntate, siéntate, siéntate. ¿Cómo se te ocurrió el mueble? Al meter cajones y sacar, tengo un cajón que sale en dos partes, entonces de ahí se alivia. Y esos bastones son tipo de bastones de personas ciegas que los terminan guardando con los tipos de cámara. Muchas gracias.